Gran Bretaña, Guatemala y El Salvador tendrán representación en la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripo 2019. Así lo anunció la Federación Costarricense de Deportes de Montaña durante la presentación en San Gerardo de Rivas. Vamos a tener una corredora de Gran Bretaña, campeona, nacional. Vamos a tener dos corredores de Guatemala que ya corrieron en ediciones anteriores y que han estado entrenando bastante para estar presentes en esta edición de la mejor forma posible. Y también vamos a tener una corredora de El Salvador bastante buena. A estos se podrían unir otros atletas internacionales que en este momento están por confirmarse. Por confirmar, tenemos corredores de Venezuela y de México con quienes hemos estado en negociaciones esperando poder tener una respuesta a corto plazo. La idea de la federación es elevar el nivel de la competencia, en especial en la rama femenina que es dominada por Andrea Zanabria. Y ciertamente tenemos que darles a ellos competencia para elevar sus niveles y sus potencialidades. Si bien es cierto, son los mejores corredores que tenemos a nivel nacional, eso no es tan duda, queremos de alguna forma poder retarlos trayendo gente de afuera. Vamos a ver si este año a lo mejor le ponemos realmente competencia a Andrea. En el Salón Comunal de San Gerardo de Rivas se hizo la presentación oficial de la edición 2019, a menos de dos semanas. Ya todo está listo. Nos complace porque diríamos que todo está relativamente listo, siempre hay detallitos, pero ya la logística que necesitamos para el evento es tal. Tenemos las camisetas, las medallas, tenemos los brazaletes, tenemos la asistencia. Es decir, realmente hemos avanzado muchísimo a 15 días, creo que nos sentimos muy complacidos. La carrera del Chirripo 2019 será el sábado 23 de febrero y usted la vivirá aquí en TV Sur, Canal 14. La carrera del Chirripo 2019 será el sábado 23 de febrero y usted la vivirá aquí en TV Sur, Canal 14.